Bueno, pues tomo la decisión de continuar un año más porque me encuentro bien físicamente, creo que estoy disfrutando y mentalmente también me veo con garantías de continuar un año más y luego que el entrenador confíe en ti, que la dirección deportiva, que el presidente, que quieran que continúes, pues también ayuda. Sí, he tenido muchas dudas a lo largo de la temporada. Yo creo que el hecho de terminar el contrato en junio, pues en mi cabeza me hacía como tope. Y sinceramente pensaba que esta iba a ser mi última temporada, pero una vez resueltas esas dudas, pues afrontar lo que queda de esta temporada y la siguiente con la máxima ilusión, tratar de ayudar y aportar como siempre lo máximo que pueda el equipo y disfrutar del día a día, que es la mejor manera de seguir disfrutando el fútbol. Sí, claro, que también ayuda. Entiendo que la gente que quería que continuase, pues así me lo ha hecho saber. Y la gente que no, pues no me habrá dicho nada. Pero bueno, la situación del equipo también ayuda. Creo que estamos cojando una muy buena temporada y ahora tratar de salir de este pequeño guache y terminar bien el año. Sí, sí, claro, que ha habido momentos peores, mejores, pero es cierto que creo que estoy en buen momento. Más allá de cómo me siento físicamente, pues bueno, a medida que se va haciendo mayor y juega más partidos y tiene más experiencia, pues va entendiendo mejor el juego, lo que requiere. Y bueno, cuando eso ocurre, pues disfrutas incluso más de la profesión en la que hacemos. Hombre, pues significa mucho, ¿no? Es un orgullo, es emocionante llevar la camiseta con la que has crecido, la que te regalaban desde chiqui los primeros olenceros, los primeros cumpleaños. Y bueno, es un sueño, ¿no? El poder vestir esta camiseta durante tantos años y ahora poder prolongar un año más. Hombre, pues se ha asustado un poco, ¿no? Miró un poco para atrás y parece mentira que haya pasado tanto tiempo, tantos años, haya jugado tantos partidos, pero bueno, no soy de mirar las cifras, pero bueno, está claro que ya son muchos partidos, que son números bonitos y bueno, ya seguir sumando. Renúo un año con la idea de seguir disfrutando, de seguir aportando y la temporada que viene, pues ya veremos, ¿no? En qué situación me encuentro, tanto física como mentalmente y bueno, ojalá poder igual de bien que este año. Sí, esa es la idea, ¿no? La de refrendar en estos últimos diez partidos todo lo bueno hecho hasta ahora y que la temporada que viene, tanto afición como jugadores podamos disfrutar de una competición europea.